Bienvenidos. A través de este video aprenderán a utilizar medios de comunicación digital para transmitir información de diversa índole. Existen grupos de comunidades virtuales que tienen como finalidad que las personas vinculadas intercambien información como imágenes, documentos y mensajes, y pueden ser grupos abiertos o cerrados. Estos se dan en diferentes plataformas, a través de páginas web, foros o redes sociales como Facebook y LinkedIn. Los grupos abiertos permiten el acceso de cualquier persona a la información que allí se comparte, mientras que los grupos cerrados son de carácter privado y solo pueden acceder a ellos los miembros de la comunidad a través de una invitación de acceso. Para crear grupos de Facebook deben seguir estos pasos. Ingresen a la cuenta de Facebook. Ingresen con el botón grupos. Una vez en la sección de grupos de Facebook, hagan clic en más crear grupo. En la nueva ventana, diligencien los datos del nuevo grupo. Agreguen personas al grupo. Seleccionen la privacidad, grupo público, cerrado o secreto. Hagan clic en crear. Ahora hablemos de Facebook Live. Esta es una herramienta de la red social con la que es posible grabar y realizar transmisiones de video en directo. Para realizar una transmisión en vivo, ustedes deben entrar a www.facebook.com barra inclinada live barra inclinada create. Hacer clic en crear transmisión en vivo. Elegir dónde se desea compartir la transmisión. Siguiente, configurar la información básica de la transmisión. Copiar y pegar la URL del servidor. Hacer clic en transmitir. Finalmente veamos las tendencias en Twitter y visualización de opiniones. Las tendencias en Twitter son las palabras de las que se está hablando en determinado momento y en determinada zona geográfica a través de Twitter. Estas tendencias son influidas por campañas que realizan grupos activistas para posicionar determinado tema y son las famosas frases u oraciones acompañadas por un signo numeral. Ahora los invito para que sigan adelante con el estudio de este módulo, revisando el contenido del recurso y la guía del estudiante y realizando los ejercicios que encuentran a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!